En un lote de estordovejas aquí hay corderos de varios tipos. Aquí tenemos 65 ovejas. Normalmente hay unas 20 de dos. O sea, 65, tendríamos 85 corderos, más o menos. Entonces aquí hay de todo. Aquí está el cordero, que debe ser este uno de ellos. Que es muy grande, muy majo. Ese es porque tiene una madre que lo quiere, le da mucha leche y va perfecto. Luego tienes estos, que estos son los de Iberón, no fallan. Que son los que vienen que saben que soy yo el que les da. Luego hay alguno que no lo quiere ni su madre. Que estos son estos. Este está muy bien. Pero veis que tienen el morro sucio. Esto es porque les tetan por detrás. Sin que la madre lo vea, se enganchan detrás y entonces se ensucian. Se ensucian más. ¿Y por qué por detrás? Para que la madre no les detecte el olor. O sea, la madre mientras que le está tetando su cordero, el otro va por detrás y le va robando. Entonces siempre tiene característico de que se les ensucia el morro. Este es un superviviente, que a este le daremos Iberón y aparte roba por detrás. O sea, aquí hay de todo. Y luego hay alguno, como este pobre, que este no lo quiere ni su madre. Este no había manera, su madre no lo quería. Normalmente esto lo subimos a Iberón, pero este decidí, vamos, decidió, casi lo decidió él. Que me saltó de la comedera y se echó al lote este. Y entonces de estos alguno lo dejo aquí, que entre lo poco que roba y el Iberón que le doy yo, pues lo vamos salvando. ¿No tiene madre? La verdad que no sabemos ni qué madre te tuvo. Este me sobró un día, había parido muchas ovejas. Lo enculiestremos bien, porque si no lo hubiéramos enculiestrado no estaría. Y eso, saltó aquí y aquí lo dejemos. Entonces le doy Iberón y va intentando robar, pero vamos, este no tiene mucho éxito. Lo más fuerte es el que quiere su madre y la madre es buena y le da leche en cantidad. Está claro, este cordero seguro que tiene buena madre. Ese es el mimado, sí. Y estos ya son supervivientes. Estos son supervivientes, han tenido que buscar la vida. O roban o me llaman a mí para que les dé. ¿Qué porcentaje tiene más de corderos? Pues, hombre, por suerte la mayoría, las madres los quieren y va todo bien. El 90% de los corderos no te dan mucho mal. Pero está ese 10% que o acaban arriba Iberón o les damos Iberón aquí. Ese 10% da mucha faena. Es lo que es muy importante, tener ovejas buenas, fuertes, que tengan muy bien a los bragueros y que den leche en cantidad para criarlos. Y luego, para dar mucha cuenta en las apariciones, para que cada oveja con su pareja, o sea, el cordero que nazca, si son de dos, pues que la madre los coja y los tenga. En la aparición hay que estar siempre. Porque las ovejas, eso, los partos dobles. Cuando paren uno, normalmente no hay problema. Pero cuando paren dos, pues es lo de siempre. Paren uno, lo laminan, lo quieren, pero cuando se tumba la oveja a parir otro, que a veces tarda un... Ese cordero ya huela, ya está en la otra punta corral. O se lo lleva una oveja que no ha parido todavía, bueno, es un lío. Y ese ya no lo vuelve a querer. Entonces hay que estar muy encima cuando paren. Ya sabéis, una cosa más del lío este. Aquí hay, no son cosas importantes, pero son muchas pequeñas cosas que hay que tener en cuenta para que te vaya bien una aparición.